Hola Funkolawers, sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal, hoy no estoy en el set up porque por fin, después de 3-4 meses tenemos cazando Funko Pop, estoy en el pinimóvil porque vamos a recorrer varias tiendas a ver cómo está después de todo lo que está pasando, si hay figura exclusiva, si hay algún chase, si hay algún grial, a ver con qué nos podemos encontrar, si quieres más vídeos así revienten el botón a likes y no olviden de suscribirse para saber cuándo cuelgo vídeos, no cuesta nada, totalmente gratis, así que intro y primera parada. Bueno, primera parada, aquí estamos en el Toys R Us, la frikizón, no hay mucho pero sí para destacar que encontré un Thor, el primer Thor, Black Light, también tenemos vídeo en el canal de los de Funko Pop Marvel, la colección completa Black Light, luego de Star Wars vi este interesante de Sith Jet Trooper, por aquí arriba uno de los trolls, Diamond Collection, con un mini troll, los dos con purpurina glitter, unos cuantos más de los trolls, de Juego de Tronos que hacía tiempo que no veía, Yara, Grendry, también teníamos al Rey de la Noche en el trono, Rey de la Noche, Translúcido, que tenemos por aquí, este el Rey de la Noche, de la última oleada de Juego de Tronos, los últimos Funko Pop, en el trono Cersei Lannister, en el trono Tyrion Lannister, y aquí tenemos algunos de Dark Crystal, del Fortnite, la banana esta, Spelly, así que uno de Fortnite que no había visto, y luego un dragón, Dragon Sheen, de los gatitos Pusheen, aquí estaría la colección de los gatitos disfrazado en este caso de dragón, la verdad que me gusta, y luego en la parte principal, aquí estaría este Pikachu gigante, que también se puede conseguir en el Toys R Us, wow, está increíble, ahora está llegando a Europa todo lo que es lo de Pokémon, porque antes teníamos restricciones, y por licencia no nos llegaba ninguna figura Funko Pop de Pokémon, y ahora sí, está llegando a todas las tiendas, luego también de WandaVision, miren el de Halloween, Visión Halloween, este lo voy a comprar si consigo el doble pack de los gemelos, me compro Visión, y me compro también, que lo vi por acá, a Wanda de Halloween, y la verdad que es tan increíble, aquí estarían las dos figuras juntas, Wanda de Halloween y Visión de Halloween, luego acabo de encontrar el primer exclusivo de la película de Raya, del último dragón, Raya con el Tuk Tuk, Special Edition exclusivo, y aquí estaría la colección de la nueva película de Disney, y aquí tenemos uno de Dragon Ball Super Saiyan, Goku, primera aparición, está espectacular esta figura, tengo el Glow in the Dark, que brilla en la oscuridad, y lo vamos a ver en el canal, y para terminar de Marvel, Zombie Wolverine, Zombie Hulk, que está súper grande, súper pesada esta figura, y Zombie Misterio, que hay un montón de Zombie Misterio, la verdad, a la gente no le gusta, pero el Glow in the Dark está súper recomendado, y de My Hero Academia, Beast Shinist, no vi la serie, no sé bien quién es, pero se puede ver que es un poco traslúcido ahí en las manos, y aquí está, nueva figura de My Hero Academia, de la nueva tirada, está bien, para todos los fanáticos, la recomiendo. Bueno, siguiente parada game, que estamos en un al campo, a ver si encontramos las nuevas figuras de la Emerald City Comic Con, y bueno amigos, aquí tenemos la sección, súper barata, de Funko Pop a $9.95, como pueden ver, Mujer Invisible, Mister Fantástico, Herbie, bueno, Black Widow, Marvel, 80 aniversario, por solo $9.99, en los games, unos cuantos Funko Pop, bueno, es que hay de todo, Vengadores, The Infinity War, Próxima, Black Widow también, Nebula, que podemos ver ahí, súper baratas estas figuras, y luego también tenemos el del Emperador Pilaf, de Dragon Ball, que está increíble, este Funko Pop iba a ser de la San Diego Comic Con, y al final exclusivo de GameStop, y aquí tenemos el otro exclusivo de la Comic Con de la Emerald City, Spider-Man 2099, que aquí se puede ver que, de momento, no tiene colección, es una versión nueva. Bueno, aquí acabo de encontrar de One Piece el Buffet Chopper, de la Emerald City Comic Con, que está el pobre, está reventado, el último que queda, que está subiendo mucho de precio. Próxima parada, el FNAC, a ver si encontramos algo peculiar. Bueno amigos, aquí estamos en el FNAC, miren todas las figuras que hay, sobre todo de Pokémon, Pikachu gigante, Charmander gigante, Squirtle gigante, bueno, ahí tenemos a He-Man también, pero me interesaba, ah, no, no, y el Boba Fett, futura Boba Fett gigante. Pero me interesaba lo de Pokémon, como dije antes, porque las licencias no llegaban, y miren todos los que hay. Miren, aquí está el de Pikachu, que ya salió en el canal, Charmander, también increíble, y Squirtle, también, el único que faltaría de los iniciales sería Bulbasaur. Bueno, también he visto este exclusivo, que está muy bueno, que es el de Looney Tune Bugs Bunny, con gorro o sombrero, como quieran decirle, de fruta, Special Edition, como pueden ver, con purpurina. Y bueno, de aquí de Dragon Ball tenemos Super Saiyan Kale, o Kale, como quieran decirle. Luego hay un Chase, en teoría, que es Glow in the Dark. Y el que sí que tenemos, Glow in the Dark, es este Super Saiyan Gohan, Special Edition. ¿Se acuerdan que salió uno con gafas, que era exclusivo de la Funko Shock, súper agotado? Y luego también tenemos otro de Dragon Ball Super, Super Saiyan Kalefa. También tenemos a el nuevo Gohan, que también hay una versión metálica exclusiva. La parte de los Marvel Lucha Libre, la primera vez que los puedo ver en vivo y en directo. Aquí tenemos a el Venenoide, sería Venom, el Aragno, el Héroe Invicto, que sería Iron Man, el Animal Indestructible, que sería Lobezno Wolverine, la Estrella Cósmica, que sería Capitana Marvel, el Furioso, que sería Hulk, aquí está la colección completa, y el último que queda, el Chimichanga de la Muerte, que sería Deadpool. Bueno, también de Marvel, los nuevos Dead, de Winter Soldier. Aquí tenemos a Falcón y al Varón Semo. Aquí estaría la colección completa, faltaría Winter Soldier. Luego de Batman, les quería enseñar este que está muy perrón, que es el de Batman Imperial de la nueva colección. También la colaboración con el Palacio Chino, podemos decir, Batman Imperial. Luego tenemos los de Star Wars, San Valentín, un poco tarde, pero bueno. Chewbacca de San Valentín, y aquí puedes escribirle la dedicatoria. Yoda, también de San Valentín, les quería enseñar eso que pone ahí, Mine Will You Be, Darth Vader, también de San Valentín, y el último sería el Stormtrooper, también de Rosa, de San Valentín. Aquí estarían las cinco, faltaría R2D2, que es exclusivo de la Funko Shop. Y bueno, como pueden ver, la parte de Rockay y las tortugas ninjas completas. La nueva colección con Donatello, Leonardo, Miguel Ángelo y Rafael. La colección completa de las tortugas ninjas. Y aquí debajo, dos grandes leyendas del tenis, Rafael Nadal. Y aquí tenemos otra leyenda increíble, Roger Federer, espectacular. Y la parte de aquí, les voy a dar, que estaría la oferta, uno de 10 y 3 por 20 euros. Toda la sección que tenemos aquí, pueden conseguir algún Funko Pop, como de Birzo Spray, Roma Xionis. Bueno, también está este exclusivo de Elvis Presley, Glitter, con purpurina en el FNAC. Aquí se pueden ver los dos, Elvis Presley, el exclusivo y el Blue Hawaii. Miren, he parado un momento en el carro, y les quería enseñar esto, porque en teoría de Jazmín, que está ahí, el sexto debería ser Chase, ¿no? Bueno, miren cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, bueno, hay más, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, y ninguno Chase. Increíble, por eso ya las cacerías no son lo que eran antes. Y bueno, amigos, última parada pop and fan store. Seguro que hay un montón de exclusivos en esta tienda. Bueno, amigos, en la parte de Disney les quería enseñar estos que son Diamond Collection exclusivos como Tinkerbell, Campanita. Luego tenemos a Cruella de Bill, también Special Edition Diamond Collection, todo con purpurina Winnie the Pooh. Está aquí abajo también, aquí se pueden ver. Están fuera de la caja, Winnie the Pooh, Flounder, los dos de ahí atrás, que son Art Series, aquí los podemos ver también, que vienen con el protector y sellado de Sorcerer Mickey. Y el otro que es de color verde, se puede ver ahí. Ahí está, increíble. La nueva línea de Fantasía. Luego hay uno de Mowgli, Witka, que se puede ver ahí, también exclusivo. Meco, Conflit, Día de la Tierra. He visto que había otro Diamond Collection aquí, que era el de Jiminy Cricket, Pepito Grillo. Special Edition, miren cómo brilla ahí, con purpurina. Y aquí hay otro Special Edition que, de la Bella y la Bestia, Cheap, que se puede conseguir aquí en Pop and Fan Store. De la parte de Star Wars, quiero destacar esta figura, que la gente se vuelve loca, de Ahsoka. No es Karadun, no tenemos a Karadun, ¿no? No, en breve. En breve, próximo, en agosto. Veemos que está muy buscada. Y lo del Baby Yoda, que tenías un montón, me acuerdo, en otros vídeos que vine. La montaña ha llegado hasta aquí y, wow, la gente está triunfando, el Baby Yoda. Impresionante. Otro de Darth Vader, que son los nuevos de los concept series. Y, por último, otro que también es muy importante, personaje Bo-Katan Crice. Bueno, aquí está la colección de El Imperio Chino, el Palacio Chino de Joker, que me faltaba ver. Robin y Harley Quinn, también. Lástima que la parte de atrás no trae la colección para saber cuáles son los que vienen. Faltaría el Batman Azul de la Funko Shop. Luego también, Linterna Verde Special T-Series, con la pegatina. Está exclusiva de Pop and Fan porque tiene la Special T-Series. Luego en la parte de abajo, Batman, robot de la 2020 Summer Convention. Nightwing 2020 de la New York Comic Con. Y Russell Gould, también, como se puede ver ahí, The Batman. Comic Con 2020. Taz, que también salió en el canal, como Flash, como se puede ver aquí. Y también Kid Flash, exclusivo Special Edition, que también salió en el canal. La que era Glowing the Dark. Y aquí debajo, Batty Chica, Batgirl, de la New York Comic Con del 2016. Luego aquí tenemos un Flash, cromado, como se puede ver ahí. Y Cazadora, de la New York Comic Con 2019. De la parte de anime, tenemos a El Pegasus Seiya, armadura de bronce. Seiya de Sagitario, es el que tengo yo, que también salió en el canal. Dorado, y también Iki, Glowing the Dark. Luego tenemos a Boruto, también de anime. Special Edition, con la capa Boruto Hokage. Y la verdad que está, está bien, está bien. Y tenemos a Inuyasha, también exclusivo. Demonio, Special Edition. Con los ojos, color rojo. De la parte de anime, Inuyasha, Movie Moment, o Anime Moment, como quieran decirle. Versus Senju Maru. Machine Vegeta, qué locura de Funko Pop. Este próximamente lo veremos en el canal. Y aquí tenemos a Vegeta, comiendo noodles. De la Emerald City del año pasado, 2020. Y Super Saiyajin Ross Goku, ¿no? Goku Black. Y en la parte de My Hero Academia, está Meihatsume, Special Edition. Para todos los fans que me piden, Pini, My Hero Academia, My Hero Academia. Luego otro, Hitoshi Shinjo, también Special Edition. Y por último, tenemos Tomura, que es el de la nueva colección. Y el Tomura Special Edition, que fue el primero. Y creo que este era de Galactic Toy, no me acuerdo, pero aquí está. Los dos Tomura. Y por la parte de One Piece, que hace tiempo que no lo veía, Portax Ace. Bueno, les quería enseñar la parte de la NBA, como pueden ver aquí. Sean Cam, de los Seattle Supersonics, 2020. También de la Emerald City Comic Con. Y había visto otro que era Michael Jordan. Como se puede ver ahí, Special Edition exclusivo de los Chicago Bulls. Este mucho más icónico de Michael Jordan, haciendo el mate. También se puede ver ahí la parte de atrás. No trae la colección completa, sino que cada uno trae individual. Y por último, de los Harlan Globetrotters. Las nuevas figuras que acaban de salir. Creo que eran finales del año pasado, que ya salían, estaban anunciadas. Así que acaban de llegar a Pop & Fan Store. Y la vitrina Chase, la vitrina Chase, miren. Kevin Nash Chase, John Wick Chase, Tokyo Chase, The Joker, Chase. El trío de Superman de la 2018. La Comic Con que fui, te dejo el video aquí arriba. Por si no viste la visita a la Comic Con. Eleven Chase, Amphibian Man Chase. Tenemos unos cuantos Strange Armstrong. Estos son los nuevos de los Retro Toys, también Chase. Y me queda otro de Retro Toys, que es Price Pupo. Y aquí está Vision Chase, que me lo va a vender Robert ahora mismo. Toda la colección completa de WandaVision. Fuera de la caja, ahora sí, los de Halloween. Wanda y Vision. Luego, Vision Metálico Exclusivo Special Edition, que era de GameStop. Y Wanda Embarazada. Y por ahí detrás se ve mi futuro Funko Pop de Vision Chase. Blanco y negro. Este es exclusivo de la Summer Convention del año pasado. Que es la cosa zombie. No sé qué tal. Ahí está, con la cajita, para que vean. Ahí está, ahí va a ser que se enfoca. Marvel zombie gigante. Estos Marvel zombie no terminan de gustar, ¿no? Esta fue de la Comic Con del 2018 que fuimos. Que fue Hull Buster vs Hull, de la Marvel Studio. Y aquí está Valkyria, con el pedazo, volando. No es mitos, ¿eh? Robert me dice, toma, aguanta este, que es como realmente es de piedra, parece. Porque pesa un montón. Guau, está genial. Bueno, ya nos vamos para casa, nos volvemos con las compritas. Así que no olviden de suscribirse al canal, en este logo de aquí, y dos vídeos para que te entretengan. Nos vemos la semana que viene. Yo soy Pini, pásenla muy bien. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!